Este video es cortesía de Hidraulica Practica. La presión inducida por carga se define como, la presión generada por la carga o fuerza en el actuador. El área afectada del pistón del cilindro, es el área disponible para la generación de fuerza. En nuestra ilustración, una fuerza de 10.000 libras nos da una presión inducida por carga de 1000 PSI basado en nuestra fórmula. Cuando el cilindro está extendido, la presión requerida para mover la carga de 10.000 libras es 1000 PSI menos las fuerzas de fricción. Durante la retracción, el área afectada mide solo 5 pulgadas cuadradas. Esto aumenta la presión requerida a 2000 PSI necesario para retraer la carga.